Socorro Jurídico Humanitario es una organización defensora de derechos humanos del Salvador que surgió en el marco del régimen de excepción para brindar asistencia legal gratuita a los familiares de las personas que ellos consideran que fueron detenidos de forma arbitraria. Este primero de octubre, Socorro Jurídico Humanitario presentó la campaña Prueba de Vida. El objetivo es que las familias de los detenidos exijan que les faciliten una muestra de que efectivamente sus allegados están vivos, ya que sostienen que muchos de los detenidos ni siquiera tienen acceso a la llamada reglamentaria con su abogado defensor. Y al mismo tiempo la organización denuncia la negativa de las instituciones para ofrecer información. Esa prueba de vida resulta esencial, sobre todo ante la inminente celebración de los juicios masivos. Cuando se cumplen 30 meses ya de vigencia del régimen de excepción, Socorro Jurídico Humanitario contabiliza al menos 315 muertes, 315 bajo la tutela del Estado, así como cerca de 82 mil detenidos, entre ellos hay más de 3 mil menores de edad. CNN pidió reacción sobre estas cuestiones a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de El Salvador, pero hasta el momento y como ya es costumbre, al igual que en todas las ocasiones anteriores, no hay respuesta. Pero mejor vamos con mi invitado entonces. Le doy la bienvenida a Ingrid Escobar, ella es directora jurídica de la ONG Socorro Jurídico Humanitario allá en El Salvador. Ingrid, bienvenida, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todas las personas que siguen en vivo este importante programa. Gracias. Oiga, gravísimo que se haya tenido que llegar, Ingrid, a este punto de pedir una prueba de vida, pero lo más grave es, ¿les han dado respuesta o no? Bueno, lamentablemente tengo que decir que a esta fecha llevamos ya 30 meses de una medida que nosotros en El Salvador conocemos como régimen de excepción, que nos quita derechos y garantías fundamentales a todos los salvadoreños, y digo a todos porque la narrativa de Bukele, el hoy presidente inconstitucional de El Salvador, es que él tiene presos 82 mil pandilleros, y eso es completamente falso. Tiene 82 mil personas adultas procesadas que únicamente han sido presentadas una tan sola vez ante un juez sin rostro y no han tenido derecho a una segunda audiencia. En ese sentido, quiero decir, nuestras organizaciones estiman que hay por lo menos 30 mil personas que hay elementos suficientes para considerarlos inocentes bajo el principio importante de presunción de inocencia, y de estos solo nuestra organización, Socorro Jurídico Humanitario, hemos llevado el caso de más de 2.700 personas, de estas que consideramos por lo menos 2.000 en situación de desaparición forzada, ¿por qué? Concurren todas las características. Primero, fueron capturados por cuerpos de seguridad, llámese policías o militares. Segundo, se les ha llevado a un lugar incierto, no obstante, ellos dicen que están en cualquiera de los principales centros penales, puedo mencionarle un par, Isalco, La Esperanza, Apanteo, donde están las mujeres, o el centro de confinamiento contra el terrorismo SECOT, que tanto hace propaganda Bukele, pero lo cierto es que no se sabe si realmente están ahí, porque las personas procesadas a esta fecha no tienen derecho ni siquiera a una sola llamada con su defensor, ya sea público, que es la mayoría de casos, o privado, muchísimo menos, saber de sus familiares con una llamada. Bueno, las familias actualmente, ya después de 30 meses de tener a su familiar privado de libertad, lo único que están pidiendo es la posibilidad de poderlos escuchar 30 segundos, un minuto, de poder tener la oportunidad de verlos, aunque sea un momento, y eso se les ha negado completamente a las familias. Y lamentablemente quiero decirle que en estos 30 meses de negación de justicia, de negación de un juicio justo, de negación de defensa, de presunción de inocencia, ya llevamos la muerte de por lo menos 315 víctimas mortales, 311 adultas, y digo por lo menos porque la cifra negra puede ser hasta 800 víctimas mortales, pues causas de muerte en un 48% son muertes violentas, con signos de violencia, otro 30% por negación de tratamiento médico, y los demás por inferencia a cualquiera de estas dos causas. Eso es realmente preocupante porque no vivimos en un estado de derecho. La gente se le ha negado el derecho tan importante y fundamental del debido proceso. Más agudizada la crisis todavía cuando hablamos de niños y niñas. Actualmente se violenta, no solamente la Constitución de la República, sino que también no hay respeto a los convenios internacionales, como por ejemplo el convenio de derechos del niño. Aquí se están judicializando niños de 12, 13, 14 años sin juicio justo, sin derecho de defensa, y ya van más de 1500 niños y niñas condenados, y eso pues tenemos que denunciarlo. Y en base a todas estas denuncias, el silencio del Estado salvadoreño, el silencio del presidente Bukele, ¿es así? Bueno, no es el silencio en general, realmente él habla, él es un mitómano, él miente, y además se creen sus mentiras. Es un negacionismo el que hay de parte del presidente inconstitucional, Nayib Bukele y todos sus funcionarios. De hecho, hace poco en Naciones Unidas, él fue a decir que no tenía miles de personas inocentes procesadas. Falso, tiene por lo menos 30 mil personas procesadas que son inocentes, y de hecho ellos mismos han dicho que han dejado en libertad a 10 mil. Es decir, se contradicen cuando en un inicio decían que el margen de error iba a ser del 1%. Por sus datos puede ser del 12%, por nuestros datos puede ser de por lo menos el 30%. Yo le quiero presentar el caso de un joven que es el ejemplo de los más de 30 mil que nosotros estamos diciendo. Este joven fue capturado en mayo de 2022, tiene 29 meses procesados, tiene dos órdenes judiciales de libertad decretadas por los jueces, tiene tres procesos de exhibición personal decretados a su favor, es decir, lo sabe a cuerpos, sigue preso, él es inocente. ¿Debería estar fuera? Por supuesto, así como los más de 30 mil que nosotros estamos denunciando. No se hace. Ah, pero a la ONU va a decir que él no tiene necesidad de meter presos políticos, y porque no nos preguntamos dónde están los miembros de la Alianza Nacional de Salvador en Paz, que son los que han hecho llamados a las personas a salir a las calles a manifestarse de manera pacífica, pero que han denunciado la pérdida de millones de dólares de la ley de veteranos y excombatores de guerra. ¿Y qué es lo que hace entonces mejor? Les inventa un delito, los mete presos y ya nadie habla del tema. Es una forma de operar actualmente en El Salvador. Bueno, Ingrid, voy a tener que despedirme por falta de tiempo, voy a insistir con el gobierno para que haya una respuesta en torno a esto que nos está contando, pero tenemos una segunda cita próximamente, se lo pido de favor, para podernos explayar un poco más. Agradecerle de todas formas que me haya acompañado hoy, pero estamos en comunicación igual. Gracias, Ingrid. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por el espacio. Al contrario, Ingrid, jurídica de la ONG, Socorro Jurídico Humanitario en El Salvador. A ver si contesta comunicaciones de Bukele. Hago pausa, regreso.